Hermanos, hermanas, soy El Agua, este es El Iña Y andamos reaccionando El día de hoy vamos a traerles una nueva reacción Venimos a reaccionar algo que no hemos traído nunca en el canal A ver, venimos a reaccionar una canción que se llama Mi novio tiene novia En la cual está Valca, Weskol y Ovi on the drums Ovi on the drums lo conocemos, productor muy conocido Weskol lo conocemos en su faceta de streamer Principalmente no sabía que hacía música Valca no sabemos quién es El canal de W Sound Que tenemos entendido que, no sé si es un sello o algo así En el que forma parte Weskol O es de él, no sé Tema la verdad que bastante nuevo Porque hemos visto, tiene dos canciones en el canal Así que es como un proyecto por ahí que está comenzando Y esta es la segunda canción Por eso es W Sound 02 Como siempre, estas reacciones así, de primeras Sin tanto por ahí conocimiento de qué es lo que hacen Son interesantes para poder ver eso, ¿no? Qué onda y dar nuestra opinión también, ¿no? Y nuestro análisis Así que bueno, dejo con la reacción de decirlo lo de siempre Si les gustan nuestros videos nos pueden dejar un me gusta Suscribirse al canal si son nuevos No, se lo decimos Déjenos un me gusta si quieren, que nos ayuda mucho Y también recuerden que si son nuevos Están invitados a suscribirse al canal Activar la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Y poco más, a ver si que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda W Sound 2 Mi novio tiene novia Valca Weskol O Beyond the Drums No sé qué estilo es, tampoco Vamos a ver Ah bueno, Valca entonces Es esta Sería ello, ¿no? Es que para Porque tengo que ver Bueno, ahora cuando escuchemos vamos a ver Pero Weskol hará de productor Y también de intérprete No sé, es una buena pregunta O Beyond the Drums también Es que me parece raro Porque la canción se llama Mi novio tiene novia Claro, entonces no creo, ¿no? No sé, vamos a ver Hace tiempo quería Saber qué se sentía Pero a él conmigo y con otra Haciendo suciarías Se lo propuse a mi novio Él me dio obvio Tú la ley que ve que yo copio Lo hicimos como yo Ver cómo le da un éxito La noche terminó siendo un éxito Tenía otro coleto y le pito Mi novio tiene novia Y ver cómo le da un éxito ¿Sabes qué me gusta? Es como Es vibe Sí, es muy vibe Muy El beat ahí duro Pero un BPM lento tiene Entonces En ese sentido El llevar que tiene Es distinto a otro tema por ahí De un ritmo similar Que arrancó muy ambient también Más mirada la letra El concepto Nunca había escuchado algo así Esa parte está muy buena Para, para, para Porque entre esa última barra Y el beat que entró ahora de trap Madre mía Obvio de Dram Parece que se está sacando el pito En esta canción Me gustó que haya usado ahí El de éxito, éxito Sí, sí, el juego de palabras Está buena, está buena, buena Sin momento y cambiando La acentuación a la palabra Éxito, éxito Tra Interesante el sonido que entró ahora El arreglo ese Me suena como una especie de violín Una especie de cuerda así bien aguda Pero está como saturada ¿Qué le pasa? Bastante aguda, sí Esto me está gustando, eh Y se mantiene lo que es La mente de mucho pad Y ese ambiente ambiental, ¿no? Es algo bastante Bastante fresco me suena Más allá de la mezcla musical También como dije antes De los conceptos Un concepto, la verdad Nunca había escuchado una canción Con esa letra Fuera a jugar No Dijo ahora su novia También es mía ¿Sí? Ahí pone Mi novio tiene novia Sí La armonía Está muy buena la voz Me gusta mucho Cómo está trabajada Las melodías también Me parecen Es que hay una canción Muy vibe Muy vibe Es por ahí un poco contraste, ¿no? Por la letra Lo que cuenta Con el vibe Que transmite la canción Con este ritmo Dancehall O reggaetón lento Reggaetón lento Tiene un éxito Ahí va Sí Me lo esperaba Porque entraba muy bien Ahí el beat y vuelta Había entrado Empezó a hacer este estribillo Sin beat Muy bien entró ahí Muy bien el trabajo De Oh Beyond the Drums También Como le da un éxito La noche terminó Siendo un éxito Tenía otro culito Y repito Mi novio tiene novia Me gusta ver Como se rafó No No Me voy a entrar en las cuerdas Esta Bien aguda Y un bombo negras ¿Su novio es Huescol? Por ahí Es un poco ¿Viste? Un poco Medio obvio De decir Mi novio tiene novia Pero bueno Pero bueno Pero bueno Lo ven lo que parecen Hay sonido grave también Nice ¿Cómo le da un éxito? La noche terminó Siendo un éxito Muy bueno Los tres Exacto Madre mía La producción me pareció Increíble Qué buen trabajo En el beat Por dios Lo que transmite Los vibes Estos Está muy bien logrado El beat La verdad Muy buena canción Yo venía Con expectativas De ver que era Y me terminó Sorprendiendo Para bien Mezcla muy interesante De lo ambiental O sea El tema Hay que admitir O sea Estamos de acuerdo Es ambiental ¿No? Totalmente ¿Cómo no? Con este beat De reggaetón Pero al ser tan lento Lo hace No sé Queda muy bien Para el entorno Para también De lo que va a la canción Después cuando entra El beat de trap Se convierte un poco Más acelerado Obviamente Porque el trap Es más acelerado Pero al tampoco Ser un BPM tan alto Es un trap tranqui O sea Es un trap Pero no tan trap Un trap Pero no tan trap Digamos ¿No? Después también La producción En lo que son voces Y sonidos Muy bien También la verdad Balca lo hizo muy bien También claramente La voz muy buena Así se descubrió Música nueva ¿No? Así bueno Esa fue la reacción Esperamos que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden dejar un me gusta Suscribirse al canal Si son nuevos Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos En la próxima reacción Chau chau